¡SUSCRIBETE! Eso es lo que me lo puse mientras que estábamos construyendo Para que se hiciera más cómodo Pero bueno, los que estuvieron en el directo lo sabrán También nos hicimos un pico de diamante Agarramos auxiliana e hicimos el portal al Nether Que ya lo tenemos hecho No hemos ido al Nether todavía Vamos a ir a este episodio Y también hicimos la mesa de encantamientos Que por cierto estamos encantados si no se dieron cuenta Entonces... Están preparados Quiero entrar primero Vamos ¡Al ataque! ¡Vamos! Que no carga esto Vaya, cargó, joder Vamos Joder, agarra glowstone para la casa, Pablo Agarra Ok Y también para hacer... Agarra cuarzo por si necesitamos Hay que encontrar una fortaleza ¿Del Nether? Ah, no, huevón Pues claro ¿Hay fortaleza? No lo sabía ¿No sabías? No ¿Y qué hay en las fortalezas? ¿Diamante? ¿Corre, Rory? Sí Y es donde están los que necesitamos Los blaze Con blaze Pues hagámosle ¿Dónde estáis? Agarrando cuarzo Yo no me traje un pico, soy tonto, pero bueno Toma, yo tengo uno Ahí te lo tiré Agarrenme esto que lo necesitamos para la luz de la casa Yo ya agarré mucho No importa, agarra más También se utilizan las pociones, así que... Tengo un stack de ellos Tengo polvo amarillo Ok Hay que salir de aquí Mira, por aquí Síganme Vamos, jóvenes No, yo voy siguiendo... Mira, vosotros iros Y yo voy cogiendo cuarto Y luego me hago TP Ok Me parece muy bien Joder, esto es grande De cojones Hay una fortaleza, vengan Voy Eh, a ver ¿Dónde? Mira, hay un... Hay un slime de... De fuego Vengan aquí, joder ¿Dónde están? Aquí, estoy contigo Ok, ya se teletransportaron Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Hacia atrás, gente, gente, gente Allá, ¿ves ese cubo que está allá? Esa es la fortaleza Sino que ahí está bajo tierra Maten a este maricón Hostia, 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 hostia Juegos como dan, eh Sí ¿Tienen comida? Mira, eh Ahí hay Blaze Ahí hay Blaze Ahí hay Blaze Cuidado con esos esqueletos No voy a por uno Cuidado con los esqueletos Cuidado Buen Vamos a... Agua, por favor, agua Agua, agua Agua, agua Tengo medio corazón No, si te mueres Entras otra vez a la mierda esta Ok, aquí está la entrada Gente, vénganse Ayúdame, ayúdame, ayúdame Tiene corazones ¿Qué, qué? Corazones ¿Alguno de vosotros tiene corazones? Sí, yo tengo... ¿Y comida? Sí Vengan acá, bajen, joder Bajen a la puta fortaleza Para eso vinimos, a la puta fortaleza ¿Dónde están? Voy, me estoy transportando Háganse TP aquí, joder Métanse aquí ¿Dónde? A ver, déjame poner bloques en esta mierda Ok, déjame... Comida, por favor Toma No, que me quema el cabrón No, 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 no Ayuda Embanano, embanano Mátalo, mamano Sopla, sopla, sopla Que me muero, me cago en Ya voy allá, ya voy para allá Que por cierto, me tengo que quitarlo de volar, siempre se me olvida Haré un brindón Ya voy para allá, gente Ya me hago TP Coger los hongos para comida Ah, eso vale, mi verga Dame comida, por favor, Dani Toma Ven aquí Ok, he recibido una solicitud de amistad de Dick Play Ok Comenta si estás viendo... Ayúdame, 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 ayúdame Gente, aquí hay Blaze, ayuda, 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 ayuda Ok, yo te ayudo, yo te ayudo Es que tengo dos corazones, espérate a que suba Tío ¿Dónde estás? No destruyan los spawn de Blaze No los vayan a destruir No los destruyas, oíste, Pablo Esculpe, no los destruyan Ok, ¿por qué? Porque después los vamos a usar Tranca, tranca, tranca ¿Pero cómo los usamos? Mátalos, mátalos, joder Vamos Ostia, me morí ¿Cómo? Yo no, yo sigo vivo Ahí, apareció otro Vamos, joder, vamos Tengo una vara Tengo una vara Yo tengo dos, tres varas Ok, voy a... Estoy aceptando una solicitud del chico ese que me ha... La acepta después del directo, ahorita no, haz como yo Vengan hacia aquí, venga ¿Cuántas varas de Blaze tienen? Yo tengo una sola Yo tengo tres Ok, vamos a agarrar un poco más Aléjense de ahí Venga, que aquí hay otro spawn Joder, venga, vamos a estar juntos No le peguen a los cerdos si no quieren morir Yo voy a estar moriendo de hambre Hostia Joder, ya no tengo la espada Ayuda, 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 ayuda Tengo que ir al mundo Pues ve... No tengo la espada Suicídate Vale No lo peguen, no lo peguen No, no lo peguen, no Ay, mi madre Hostia, 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 el cerdo Que me matan, que me... Joder, la cagaron No le teníamos que pegar al cerdo zombie, joder No fui yo No, cabrón, ¿quién fue? Mi culpa Mi culpa Vamos a ver si nos dejan de atacar ahora los cabrones Yo creo que sí, nos dejan de atacar Joder, vamos Hay que agarrar más barras de Blaze Eh... También hay que ver la fortaleza Hay que ver... Dejen las barras de Blaze aquí Eh... ¿Dónde las ponemos? Comida... No, donde las cosas importantes Ajá Ok Yo después la acomodo, ponlo por ahí y vengan Los necesito aquí Joder, me cago en todo Acabo de llegar y ya me queman Entra, joder Voy, estoy entrando Hostia, hostia También hay que mar Estoy yendo, sigo yendo Hostia puta, hostia puta, hostia puta, hostia puta No joder, me mataron No joder, me mataron Hay un tonto que está diciendo mantener inventario Vaya noobs Bueno, pues que se vaya el video, si no le gusta Estás en el mundo Pero... ¿En qué mundo estás? Hostia, un gas Coño, estoy aquí Estoy en... en el infierno En el medio Me dejó una lágrima Si, ¿no? No, joder Voy a desactivarlo de volar para que la gente no se quede No se queje Ok, vamos Eh... Vamos, que se lo regreso ¡Vamos! No Oye, ¿cómo se lo regresa? Pegándole Clic de... Eh, clic, llegué clic Joder, eh, con el botón derecho Yo bajo la fortaleza, vosotros quedaos aquí Me cago en Se está atacando a ti, joder ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Ok, otra barrita de Blaze Pero vamos, pégame Menudo gashman detrasado, joder Pero que no se devuelven las putas balas ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, 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 venga ¡Que me revienta! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta! ¡Ostras! Me cago en la puta que... No, no, que me mata, que me mata ¿Dónde está la puta fortaleza? Que la perdí de vista Ya la vi Mátalo Coño, ¿en serio? Es en serio, joder Voy ya Ah, mierda Hay que hacer una salida para saltar desde el balcón, joder ¿Me ha matado? Sí Vale, me envió una solicitud, nada, ve, luego te la acepto Si... Si quieres ver en directo Que probablemente eres Ay, ok, eh... Yo creo que ya es suficiente esas varas, ya vámonos a... A la casa, ¿no? Yo voy a coger una vara más Ok, yo voy yendo al mundo normal, eh... Quedan cuatro minutos Púrense Ok Uff Los espero en la casa, por favor, no púrense Yo voy a ir haciendo el stand de pociones Ok, yo ya voy yendo aquí ¿Qué, qué? Yo ya me voy a ir aquí Ok Oye, ¿quién da las bolas de magma? ¿Quién es? Eh... los slimes Vale, ya voy a por uno Pero los slimes del infierno ¿Dónde están el stand de pociones? Eh... nunca lo hicimos Sí, pero... Pero... Para craftearlo Creo que está debajo de... Debajo de lo de la mesa de... Ya, ya lo vi Ok, ya tengo uno, listo, ya lo tenemos Ok, yo ya... Me voy a morir a posta Ok, ya estoy aquí contigo Vamos a despedir, ¿no? Eh... sí, en poco tiempo Eh... haz un cofre, por favor, y tráelo aquí Un cofre y... madera No, 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 olvídalo, madera ya tengo Mira, mira, creció un árbol allí El que planté creció Ok Ya crecieron los cultivos, voy a recogerlos Ok Bueno, ya tenemos los... El stand de pociones, un logro más para la serie Y pues bueno, déjenme hacerles un pequeño recorrido por la casa A ver si les gustó Aquí ya tenemos la mesa de encantamientos, los hornos Tenemos hornos por toda la casa Aquí, por supuesto, faltan más cosas Eh... por ahora está casi vacía la casa Y aquí tenemos las camas y todo Eh... y aquí lo de los cofres Y pues bueno, espero que les haya gustado el episodio Eh... comenten... Dejen su comentario Eh... que les está pareciendo la serie O... que quieren ver para el siguiente episodio O que quieren que hagamos Eh... y pues eso Denle like y suscríbanse ¡Nos están short! Más addos